A fin de disminuir la mortalidad y la morbilidad ocasionada por accidentes de tráfico vehicular, la Secretaría de Salud en Michoacán, a través del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, arrancó este jueves en la Plaza Morelos la campaña de verano 2014 Escuela Segura. Los accidentes de tránsito ocupan el séptimo lugar como causa de muerte en México y son la principal causa de muerte de niños entre 4 y 12 años de edad, informó Julio Nocetitis Nado, director de Servicios de Salud. En el año 2012 los accidentes ocuparon el séptimo lugar en mortalidad en el Estado. En el Estado se ubicaron, es a nivel nacional, y en el Estado fue el cuarto sitio en ese año. En la actualidad el número de muertes provocadas por estos siniestros viales se ubican en la primera causa de muerte en la población de 4 a 12 años y la segunda de muerte en la población de 15 a 29 años. Es por eso que se presentó el programa nacional Escuela Segura 2014, donde participaron ocho primarias, dos telesecundarias y la Universidad de Morelia UDEM, que difunde los factores de riesgo para los accidentes viales. El Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, que lo forman muchas instituciones y dependencias del Estado, está promocionando los factores de riesgo de la seguridad vial para lograr y disminuir esta mortalidad y morbilidad ocasionada por los accidentes viales. En la Plaza Morelos se instalaron estaciones en las que se explicó a los asistentes sobre la reanimación cardiopulmonar RCP, vendaje, atragamiento de bebés y niños, neumotécnicas, primeros auxilios. Asimismo, se instaló una ciudad vial infantil y la Policía Federal estuvo presente con la unidad canina. ¿Se encontraste bien? Sí, se encontraste bien. El paciente no responde. El primer respondiente activa el servicio de emergencias 066 y solicita ayuda. Julio Nocet y Tiznado se dirigió a los pequeños participantes para darles a conocer las medidas que deben tomar al viajar en un vehículo, para que las compartan con sus padres. Usar en los vehículos el cinturón de seguridad. También hay que recordarles a sus papás que los niños menores de 1,48 centímetros deben usar sillas portabebé y deben de ir en el asiento trasero del vehículo. También recuerdenles a los que utilizan motocicletas que usen su casco protector. Niños y niñas, hay que recordarles a los adultos que cuando toman no manejen. Que también respeten los límites de velocidad y que no manejen exceso de velocidad. El Consejo Estatal de Prevención de Accidentes está integrado por diversas dependencias de gobierno de Michoacán, el Ayuntamiento de Morelia, Policía Federal, Cruz Roja, organizaciones empresariales e instituciones educativas, entre otras. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.